Hola, hola, tenemos partido esta tarde. Por acá está Michel con la chancha. Y también Charito. Es la revancha que le está dando a Juan Gabriel. El día de ayer lo peló y empieza haciendo el primer punto otra vez. Se viene la batida. Ha parado esa pelota para que entre Marlene y Descabeza. Es cambio. Tenemos ahora el bate de Marlene. Ha parado a la chancha. Sigue Michel esa pelota. Busca el medio y se topan ahí los dos. Cambio otra vez. Bate Charito esa pelota que para bien Marlene. Sigue Don Lucho. Le regala esa bola a Juan Gabriel. Y la mata el Charito de una a Marlene. Intentó hacer algo pero nada que ver. Dos de a cero arriba Charo. Ha batido la Charo. Para bien Marlene esa pelota. Alza ahí Don Lucho. La topa Juan Gabriel. Otra vez ha jugado Don Lucho con el Juan Gabriel. Adelante sigue Juan Gabriel esa bola. Pasa Marlene. Intentaba hacer algo Michel pero nada que ver. Esta es la revancha esperada entre Juan Gabriel y Charito. Va para la chancha. Se viene Charo. Busca la esquina. Marlene que salva esa bola. La topa Charito ahí adelante. La pasaron. Y ahora busca el Descabeza. Marlene la pasa de un solo golpe. Sigue la chancha. Tropezando. La alcanza a topar. Y se viene Marlene. A ver si hace un punto. Le busca la esquina. Michel que andaba por ahí. Saca esa pelota. Y le pega el puñetazo Charo. De nuevo se viene. Juan Gabriel. Busca el medio. Bien Michel ahí. Topa ese medio. Y Charo la pone ahí. Esa bola. Cambio de nuevo. Y por acá le están pegando la sobadita de confianza a Juan Gabriel. Bola de Charito. Para Marlene. Se viene con todo. Le busca adelante a Charo que se iba metiendo. Y la adivina. De nuevo Charo le busca. Juan Gabriel que llega. La topa atrás. Marlene que la pasa. Ahí está bien Michel. La toca limpiecita. Y la chancha que manda a la esquina. Punto más para Charito. 3 a 0. Tenemos ahora la batida de Charo. Atrás con Marlene. Ahí la mantiene atrás a la voladora. Se viene Juan Gabriel que hará. Busca el centro largo. La topa Michel. Esa bola. Y le manda una bomba a Juan Gabriel. Alcanzó a toparla. La pasa ahora con Michel. La topa bien. La chancha que busca adelante. Y más reacción por parte de Juan Gabriel. 4 a 0 adelante. Y se va Marlene contra el juez. No le gustó que no le hagan parar ahí a Michel supuestamente. Bueno, ahí está enojada Marlene. Y vamos a continuar con el partido. 4 a 0. Sigue adelante Charo. Se viene el bate de Charo. Ha batido cortita. Marlene que agachaba. Le pasa de una sola. Se viene el nuevo Charo. A ver si hace el 5. Juan Gabriel que llega. La deja por ahí mismo. La pasa Don Lucho. La regalan esa bola. Alza Michel. La suelta. Don Lucho que alcanza a topar. Y pasa Juan Gabriel hacia atrás. La chancha que busca sorprender. Ahí estaba Juan Gabriel salvando. Viene Marlene. Una bomba. Ahí. Buena bola. Ha jugado Marlene. Aparando la chancha. Se viene Charito buscando el cambio. Le bombean a Juan Gabriel. Esta vez si la topa bien. Se viene Marlene. Busca el descabece. Mala bola totalmente afuera. Ha batido la Charo con Juan Gabriel. Le dobló las manos. Pero dice el juez. Que es mala bola. Y ahora estamos. Se irá a cero. Tenemos el bate. Ahora corta. Le busca Charo. Agacha Marlene. Sirve Don Lucho. Adelante. Llega Charo. Y nuevamente le sirve Michel. Ya lo miró a Juan Gabriel. Buscaba adelante. Llega bien. Entra de atrás Marlene. Y se queda en la red Marlene. Siete a cero. Implacable el marcador hasta el momento. Tenemos ahora. La batida corta. Llega Marlene. Se pasa de una. Y ahora. De talona pasó Charo. Ahí está Juan Gabriel. Lo mandan a Luchito. Que ahora Don Lucho. La busca a la esquina. La chancha que la pasaba. Pero no se quedó. El cañador. Y ahora se gana una hablada. Se viene la batida de Marlene. Y la chancha. Se le doblaron también las manos. Uno al siete. Ahora sí. Por fin hace un punto. Ha batido Marlene. La chancha esta vez la saca de raqueta. Para no sufrir una parada nuevamente del juez. Se viene de nuevo Marlene. Le bombea Charo. Se abre bien. La se hace servir de la chancha. Topa Don Lucho. La pasó de una. Esa bola va a la cancha. Y llega ahí. La chancha. Y él mismo pide para pasar. Adelante. La regala la manito. Aprovecha Don Lucho. Se abre bien Michelle. Nuevamente va a cañar la chancha. Ahí está Juan Gabriel. La saca ahí. Tiene que pasar el servidor. Busca el centro cortito. Michelle que la topa. Le bombean. Juan Gabriel que la manda a Marlene. La suelta Marlene. Charo que intuye ese balón. Y ahora le manda un bombazo. Salva Juan Gabriel. Entra Don Lucho. Busca la esquina de la puerca. Ahí está muy bien parado. Y le buscaron a Marlene. Mala bola. Ahora tenemos de 2 a 7 el marcador. La chancha que le pasa de una. Juan Gabriel también la pasa de una. De nuevo busca a Marlene. Charito. Juan Gabriel intentaba sorprender con el centro largo. Ahí estaba la chancha. La deja adelante. Y se quedaron los dos. Cambio. Se viene el bate Charo. Batida complicada. Y por poco le dan ahí al pobre servidor. 10 puntos más. 8 al 2. La batida de Charo. Cortita. Llega Marlene. La pasa de una. La llegó. Ahí el chancha. Salva esa pelota. Ahí se viene Juan Gabriel. Busca también descabezas. Ahí está la chancha. Salvando esa bola. Michelle que la acomoda. Una bomba. Y llega Juan Gabriel con las justitas. De nuevo viene Marlene. Le busca a la esquina. Buena bola. La da a cambio. Ha batido Marlene. Ahí está la chancha. 2 a 8 el marcador. Entra Juan Gabriel. No. Entra Marlene. Busca a la esquina. La chancha intenta pasar. Sigue Michelle. Salva esa bola. La pasó. Y a ver qué pasó. Se dormía Juan Gabriel. Y ahora la chancha. Busca esa bola. Viento para Don Lucho. Buena la salvada del servidor. Llega la chancha otra vez. Y ahora Charito busca al servidor. Se quedó en la red Don Lucho. Y ahora es. Cambio para Charo. Llego a pedido Juan Gabriel. Tenemos ahora el bate de Charo. 8 al 2 sigue esto. Por la línea esa batida. Llega bien Marlene. Alza Lucho. Y Juan Gabriel. Bombea. Cambio. El bate de Marlene. 2 al 8. Va para Charo. Alza Michelle. Muy bajita la deja. Se la agarra Charo para pasar. Viene Marlene. Allá mismo va a entrar. Le busca el palo. Ahí estaba Charo. Y puede ser. Cambio. Le busca en la esquina. A ver. Se viene para clavarla ahí. Juan Gabriel. Convertirle el 3. Nada que ver. Charo se abre. Y la chancha también quiere sorprender. De nuevo se viene. Marlene. Le busca el centro. Y la chancha cae. Y la logra pasar. Pero ataca Marlene nuevo. Y ahora Michelle. Se caía con todo y bola. Abatido Marlene. 3 al 8. La chancha que la pasa. Topa Lucho. Y Marlene va a pasar otra vez. Le buscaba a Charo. Que estaba bien ahí parada. Y ella busca también el centro largo. Se viene Juan Gabriel para hacer un hito más. La suelta sutilmente esa jugada. Poco masculina. Y se queda en la red. Se cabrió Marlene. Continúa el marcador 8-3. Le baten atrás a Juan Gabriel. Y lo mataron ahora. Y le pegó otra insultadita de confianza a Juan Gabriel. Tenemos 9-3 en este momento. Batida corta de Charo. Agacha Marlene. Tiene que sacar el cambio. Busca el descabeza. Llega a la chancha. Acomoda bien ahí. Para que pase. No pudo Charo. Cambio. Ahora el que bate Juan Gabriel. 3 al 9. A parar la chancha. Bonito. Se viene Charo. Busca el centro largo. Y no hay nadie por ahí. Se quedaron. Y están bastante enojados. Ahí el colocador con la voladora. Bate Charito. 9-3. A parar Marlene. Y se viene Juan Gabriel. Le busca la chancha. Que está bien ubicado. De nuevo se viene Charito. La suelta esa bola. Y Juan Gabriel. No topa bien. Y lo forzó al servidor. Punto más. 10-3. Baten ahora atrás. Juan Gabriel le pega mal. 10 puntos más. Borrados tenemos en este momento. 11-3. Paliza hasta el momento. Se viene la batida con Juan Gabriel. Esto puede terminar aquí. Si no la coloca. Le busca la esquina. La chancha. Topa mal. Y es cambio ahora. 3-11. Seguimos. Bate Marlene. Buscando salvar este primer 15. Punto de batida. 4 al 14. Ha batido nuevamente Marlene. Esta vez sí logra topar la chancha. Se viene Charo. Le ha servido Michelle. Descabece. Topa Don Lucho. Viene Juan Gabriel. Busca el descabece. Y la chancha le topa mal. Cambio otra vez. Todavía no se pierde la esperanza. 4 a 14. Bate con Charito. De nuevo se viene. Ya le buscó a Juan Gabriel. Una tremenda bomba. La línea directamente. Qué bien bombeado. Bate y sale Charo. Le busca la esquina. Topa Marlene. Se viene Juan Gabriel. Y la bombea. De talón. Buscaba sacar Charo. Y no puede. Se viene la batida de Marlene. Para la chancha. Se va a meter adentro el DJ Juan Gabriel. Y se quedó Don Lucho. Y se olvidó de la jugada del servidor. Le buscan a Marlene la batida. Alza para Juan Gabriel. La topa la chancha. Y aquí puede terminar este primer 15. De adelante. Llegó Juan Gabriel. Salva. Por el momento. Se viene Marlene. A las manos de Michel. A ver si termina aquí Charo. Adelante le busca. Brinca Juan Gabriel. Se queda en la red Juan Gabriel. Y así termina esto. Ha ganado Charito. Ha ganado Michel. Este primer 15. Han jugado muy bien. Se lleva este primer 15. La chancha. Y va a arrancar el segundo tiempo. La batida es de Luchito. A para la puerca. Chancha. Y se viene de nuevo. Charito le busca el palo. Y Don Lucho. ¿Dónde andaba? Bola en la línea. Cambio. Tenemos la batida. Ahí está la chica de las piñas. Y bate Charito. A para Marlene. Marlene con dificultad. Le sirve Lucho. Juan Gabriel que busca adelante. Michel que llega. Y salvo esa bola perfectamente. Viene a pasar la chancha. Salta Lucho. Marlene que pasaba. Ahí está Charo. A ver si convierte el primero en esta jugada. A la esquina. Llega Marlene. De nuevo se viene Juan Gabriel. La bombea Charito. Bien se abre. Salva y pasa la chancha. La manda Marlene. Y se viene nuevo Charo. Miren cómo se abre. Y otra vez la chancha. Se encarga de botarla. Y le mandan al diablo ahora. A Chanchay. Tenemos ahora el bate de la chancha. Ha parado la chancha. Le sirve Michelle. Y Charito que busca. La pasada de Marlene. Llega la chancha. Tenemos ahí. Se viene Charito. Intentando hacer daño. Llega Juan Gabriel. Viene a pasar Marlene. La regala ahí. Michelle la topa. La pasa la puerca. Y sigue Luchito. Marlene que busca adelante. Y se quedó Charo esta vez. 1 a 0 arriba se pone Juan Gabriel. A para la chancha el bate. Y ahora Charito buscará sacar el cambio. Tremenda bomba. Fuera completamente. Adelante Juan Gabriel 2 a 0. Tenemos ahora el bate con la chancha. La ha parado bien. Sirve Michelle. Y ahí gola en cancha. Ha batido la pelota con Charo. Sigue Michelle. La topa y la pasa de talón Charo. Se viene ahora Juan Gabriel. Busca el medio. Y no estiró bien Charo. Punto para Juan Gabriel. 3 al 0. Ha batido ahora esa pelota con Charo. Viene Charo. Buscará sacar el cambio. No empezó bien este segundo 15. Centro largo. Viene Marlene. Puede hacer la cuarta. Le busca a Chancha. La pasa. Y ahora Juan Gabriel. La pasa. Y se quedó Charo otra vez. Punto más. 4 a 0. Está medio lesionado. Lo vemos a la chancha. Ahí está. Que se toma la pierna. A ver si continúa la chancha. Tenemos ahora la batida de Marlene. 4 a 0 adelante. Bate larga la chancha. Que lo vemos patojeando. Se ha lesionado en la puerta. Vamos a ver si podrá seguir jugando. Se lesionó la chancha. Precisamente cuando. Ya tenían un 15 adentro. Ya ha regresado al campo de nuevo la chancha. Parece que va a seguir. Michel también está lista para retomar ahora el partido. Y arranca el partido nuevamente. Topa la chancha. Sigue Michel. Porca adelante y se queda Charo. 6 a 0 arriba Juan Gabriel. Tenemos la batida de Marlene. A ver si la chancha puede. Ya no puede. Ya no puede. Ahí está la chancha. Patojeando. Se va a sentar. Y Charito dice yo termino solo las dos. Ahí va Michel. Acompañenla a Charo. A ver si logran hacer algo. Y sí. Consigue un cambio. Se viene la batida de Charito. Abatido con Marlene. Esa pelota. Se viene Juan Gabriel. A ver si coloca. Y la mató a Michel. Que juegue para atrás la manda Michel. Y Charo va a jugar adentro. Se viene ahora la batida de Marlene. A terminar esto. 8 a 0 está. Lamentablemente la chancha se ha perdido. Y ahora Michel tampoco puede parar esa batida. Borrado. A ver nos vemos ahí. 8 a 0. Se viene la batida. Ha parado Michel. Pasa Charito. Se abre bien mucho. Y ahora se viene adelante. Llegó Michel. Pero se queda en la red. Esto será el último punto de este partido. Se viene Charito. Llega Marlene. Pasa Juan Gabriel con Michel. Plato para Michel. Pasa Charo. Y viene a terminar Marlene adelante. Y esto se acaba de esta manera. No queda más que abrirse. Pagar de bola. Lamentablemente. La chancha. Se lesionó. Y ahora Juan Gabriel. Se salva Juan Gabriel. Se le apareció la virgencita. Juan Gabriel. La lesión de la chancha. Y se va Marlene también por allá. Sultando a Juan Gabriel. Ahí se quedó desgarrado. La chancha. Ahí está la lesión de chancha. Y se quedó triste porque no ganó. Partido de ganar. Le tocó poder bol. Le tocó poder bol. Ya viene el veterinario. Listo. Y ahí se quedó Michel y Charito. Tenido que abrirse forzosamente. Bueno. Se les lesionó el volador. Bueno. Lástima. Ahí está. Bueno el partido. Y se va Marlene también ya con su plata salvada. Hasta la próxima mis queridos amigos. Muchas gracias por mirar este canal. Síganse suscribiendo para traer estos partidos. Para el entretenimiento de todos. Gracias.